...que YPF exhibió en el primer semestre, acusa de haber ganado algo así como 514 millones de dólares, de esos 240 millones, más o menos el 40%, lo explican por importar combustible libre de impuestos. Tenemos poca transparencia en el tema del negocio de la importación de gas, aquí que gestiona y gerencia YPF con grandes comisiones que no sabemos cuántos son. Tenemos también algunos subsidios cruzados por el precio que el Estado le reconoce a YPF por la explotación de gas y que no le reconoce a otros. ¿De buques detenidos también se hablaba? De buques detenidos, habría que explicar algunas razones que entiendan que no hay una macroeconomía en la Argentina para YPF y una macroeconomía para el resto. A mí me gusta decir que por el 5% de lo que le dieron a Chevron, hoy Vale estaría en la Argentina, y la sacaron a bolsazo y la echaron a patadas. Entonces claramente el contexto general hace que nos debamos preguntar estas cosas, como también la última ley de hidrocarburos que se acaba de aprobar, que le da prorrogativas y ventajas especiales a YPF. Y quiero hacer una aclaración, usted dirá, bueno, YPF es del Estado, entonces sale de un bolsillo y entra otro bolsillo. Eso no es cierto. YPF es el 51% del Estado, en el 49% hay inversores privados, entre otros los famosos fondos buitres, que cobran de estas utilidades, de estos beneficios, de estos impuestos que pagamos todos los argentinos y que YPF distribuye. Y por otra parte, tampoco YPF está auditada por la Auditoría General de la Nación, que es el órgano que tiene que controlar cómo se usan los dineros públicos y cómo se contratan y cuáles son los privilegios, como por ejemplo en el caso de Chevron, que le habría otorgado. Contratos secretos que no conoce nadie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!